Si me invitan a pistear Pero siempre como un dondo lo vengo a aceptar Que me lo advirtieron cuando te tiraba el rollo Pero con esa carita quien se iba a negar Ahora ni como me sepe ya estoy hasta el tronco Pero como iba a saber que me iba a enamorar Tóxica Lo que tienes de buena lo tienes de Tóxica Mi vida ya te pertenece Tóxica Me tienes de los puros besos me vas a matar Tóxica Tienes mi contraseña y todos mis datos Tóxica Sé como yo te soporto Tóxica Por más que te lo diga no vas a cambiar Tú eres todo mi martirio Tú eres todo mi delirio Y siempre por toda la vida serás Mi más bello castigo Pero hay algo que a mí nunca se me olvida Y es que eres coqueta y muy atribuida Eres una trampa y eres muy inusiva Pero tu veneno es mi medicina Tóxica Lo que tienes de buena lo tienes de Tóxica Mi vida ya te pertenece Tóxica Me tienes de los puros besos me vas a matar Tóxica Tienes mi contraseña y todos mis datos Tóxica No sé como yo te soporto Tóxica Por más que te lo diga no vas a cambiar La neta me tienes cansado Pues me vives haciendo panchos Pero sinceramente no imagino mi futuro Si no es de tu mano